Porque hoy es sábado, sábado, estamos en la vida En un instante más cuando la orquesta del maestro Horacio Sabebra acompaña a nuestra próxima invitada Es hermosa, es bonita, canta estupendo y baila sensacional El aplauso de ustedes para recibir a Irene Chano ¡Gracias! 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 ¡Gracias a ti, gracias a ti, Irene! ¡Gracias! ¡Gracias por invitarme! ¡Gracias! 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 Un aplauso para Irene que volverá a estar con nosotros en un instante más ¡Gracias! 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 Que sigas siendo novio de la luna. El sol ya está a punto de traer. Arío, escondete. Por la Virgen Santa, cuídate. Contigo bailaré. Arío, mírame, dime cómo lo haré. Sé que te moverás. Arío, mírame. Ya no puedes parar. Nadie lo va a saber. Arío, las estrellas te verán pasar. Desaparecerán. Arío, mírame, dime cómo está aquí, ya no está. Mi amor, mi deseo. Mi deseo, mi único amor. En el aire te siento yo. Quédate a mi lado. Quédate a mi lado hoy. Mi deseo, mi deseo. Voy, junto a ti. En sueño, mi deseo. En sueños, recuerdo. Quédate a mi lado. Más. Quédate a mi lado. Quédate a mi lado. Lleda. Quédate a mi lado. Quédate. Sobreviviremos a esta década nuclear, permanece fiel a tu identidad. Aunque tengamos que vivir en una nave espacial, sobreviviremos. Vamos a empezar. Sobreviviremos a esta década nuclear, permanece fiel a tu identidad. Aunque tengamos que vivir en una nave espacial, sobreviviremos. Sobreviviremos, vamos a empezar. ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar!